Hola amigos, mi nombre es Fréry Luján y yo creo que ya muchos me conocen. Estoy bastante preocupado, bastante preocupado porque hoy día, antes que nada, no soy de estas personas que les gusta inmiscuirse en cuestiones políticas, ni menos en los chats en donde yo estoy inscrito. Pero esta situación, dado que hoy día en la mañana he recibido la noticia por televisión, y aquí la están pasando acá cada cinco minutos, de que desgraciadamente este demonio llamado Putin ha iniciado, entre comillas, la tercera guerra. Podríamos decir, europea, por no decir mundial. Con la agresión contra los ucranianos, dado que los ucranianos forman parte de la Comunidad Europea, pero no desgraciadamente del North Atlantic Trade, o sea, del Tratado de North Atlántico, o sea, la NATO. Y esto indirectamente nos afecta como europeos, en especial los alemanes, dado que en Alemania, como ustedes bien saben, en Europa, y parte del hemisferio oeste y este, es una de las primeras potencias económicas. Por no decir la primera potencia económica. Y esto indirectamente a nosotros los ciudadanos nos afectaría tremendamente, ya que ahí tienen este pipe plana de estos conductos de gas, que nos provee prácticamente energía para la industria. El 55% prácticamente del consumo de energía depende de los rusos, por no decir desgraciadamente, y en Europa es más preocupante todavía. Esto va a afectar también, más que todo, no físicamente, pero sí en parte a la parte monetaria, dado que ya estamos recién saliendo de la crisis pandémica, por no decir, por el virus de la corona. Pero ahora viene la otra crisis, y este Olaf Scholz, que es el nuevo canciller, no me gustaría tener ese trabajo que tiene ahora, porque va a ser bastante crítico, porque este demonio, o sea, este Putin reencarnado en demonio, yo no sé qué se cree. Por eso yo lo único que puedo ayudar a toda mi gente es tranquilizarlos, porque también están preocupados mis amigos los alemanes y algunos americanos que viven también aquí en Alemania. Y por no decir indirectamente también ustedes, que son mis amigos directos de la infancia y de la historia que yo he vivido muchos años en el Perú. Así que voy a tratar, pues, de una forma muy escueta de transmitirlo, dado que es un problema internacional también en inglés. Y al final lo único que nos podría salvar, como diría el Garen Watkins, uno de los grandes artistas, cantantes, que me gusta mucho, que yo les voy a transmitir ahora, que dice, Heaven Only Knows. Aquí no queda otra cosa que depender del hombre de arriba, o la fuerza suprema de arriba y el cielo, porque hoy es Putin, mañana puede ser Jin Chin en China, luego el de Norcorea, luego los afganos, en fin, los talibanes, y por qué no decir también Maduro en Sudamérica. Es decir, el mundo está de pies a cabezas. No aprende, la historia se vuelve a repetir una y otra vez más. No les ha sido suficiente lo que el tío Adolf Hitler hizo con su Segunda Guerra Mundial, de finiquitar a seis millones de judíos, etcétera, etcétera. O sea, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Pero por eso les digo, yo lo único que puedo es ayudarlos con mi armónica y con mi música, de transmitirle un poco más de paz y sosiego, porque no solamente es este demonio Putin el que me mortifica tremendamente, porque, repito, no soy de esas personas que me gusta divulgar este tipo de noticias, y si las hago es por si acaso extremo. Y así es la realidad. Esta es la realidad. Así que, amigos, voy a transmitirles en este idioma internacional, entre comillas, porque también los americanos tienen sus cositas, ya lo hemos vivido con el trompetero de Trumper, y todas las estupideces que hizo con el Capitol y con todas estas cosas. ¿Qué está sucediendo en las guerras mundiales, Mildad? Infortunadamente, Putin empezó la guerra tercera guerra mundial. Y eso es la confirmación de la conflicto entre los rusos y los ukranianos. La guerra de inmigración, debido a la guerra de la guerra mundial, la política de la guerra mundial en Sudamérica, la destrucción de naturales, la pandemia, y así, y ahora, esta tercera guerra mundial. Es increíble. I can't believe that. That is why I believe that the only thing that could unit us, and perhaps, I repeat, perhaps, understand us a little more, would be heaven. Would be the heaven. Yes, the heaven. The heaven. The blue heaven. In a supreme force. And, of course, music. As a universal language. May God bless us all better. The heaven only knows. Heaven only knows the answer. Heaven only knows what it is. What it is. What it is. Heaven only knows what I'm thinking. Heaven only knows what goes on in my mind. In my mind. In my mind. In my mind. Heaven only knows why I love you. Heaven only knows what I feel like I do. Like I do. Like I do. It's no secret. It's no secret. But heaven only knows. Heaven only knows what I'm thinking. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh!